14 disciplinas deportivas se disputarán en los Juegos Interfuerzas Militares en la base de Tolemaida, donde veremos quién tiene la mejor táctica y la mejor estrategia entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía. ¡Tus deportistas te saludan! Este semestre Edwin, Jorge, Sergio y Miguel ingresaron a la Escuela de Policía Gonzalo Jiménez de Quesada para hacer la carrera de patrulleros. En este momento vemos 106 alumnos. Llevo, voy para cinco meses. Como estudiante la verdad salir bien preparado. Salir a trabajar y dar lo mejor de mí mismo. Y en la tarde el deporte hace parte de la formación de estos futuros patrulleros. En este caso, el tenis de mesa. La policía nunca ha ganado una medalla. Esperamos que en esta ocasión la policía gane. Los cuatro se están preparando para disputar los Juegos Interfuerzas en la base de Tolemaida en Melgar. Ganos esa medalla de oro. Entonces vamos a ver quién es el mejor allá. Llevan entrenando seis meses con mucha disciplina porque tienen una misión. Ganar o ganar. Esa es la misión que tenemos. Este martes comenzarán las competencias en 14 disciplinas. Con deportistas de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional.